10 sobre 10 10 sobre 10 en la tierra del tío Sam a través del Facebook y YouTube estamos llegando para ella también y en un mundo de seguidores del 10 sobre 10 y en un mundo de seguidores del tío Sam ¿Estás listo para lo que se viene, ven? Siempre, ven Hola, yo soy Javi Molina El Evangelista y estamos aquí en Music Films Factory en el segmento urbano del 10 sobre 10 retransmitido a nivel nacional gracias a Luis Ernesto Terán y el día de hoy estamos con Wild Dog King desde Esmeraldas su música es increíble full pegajosa quien no la ha bailado en la discoteca y no ha pedido su música en las radios a nivel nacional ha estado compartiendo escenarios con los grandes artistas de música urbano mundial que han llegado aquí al Ecuador y el día de hoy vamos a ver un video en el cual tiene un feed con Jaikin el Máxima y su video es que se encienda así que ya saben uniendo la música urbano ecuatoriano aquí en el cartel esto es Wild Dog King y que se encienda la gente la disco pide perreo del viejo para darle hasta el suelo que yo le voy a cumplir su deseo baila en contra en la pared que se siente el bellaqueo la gente la disco pide perreo del viejo para darle hasta el suelo de hoy yo le voy a cumplir su deseo baila en contra en las pared que se siente el bellaqueo Baila en contra en la pared que se siente el bellaqueo Baila en contra en la pared que se siente el bellaqueo DJ sube el volumen que nos vamos a fuego Que las nenas me están pidiendo más parreos Y yo con gusto se los doy pa' que le den sin miedo Y lo bailen hasta el suelo y mamita sin prisa Y aunque se me estruje la camisa Ven y pégate y suave come la misa Ven y dime todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas Para que esta noche tú completita seas mía Nos calentamos bailando este perreo Y tú me pides que te jales por pelo Ay si me pongo bruto y sin freno Lo que puedo hacer hoy no lo hago luego La gente en la discopi de perreo El viejo para darle hasta el suelo Y yo le voy a cumplir sus deseos Baila en contra de la pared que se siente el bellaqueo La gente en la discopi de perreo El viejo para darle hasta el suelo Y yo le voy a cumplir sus deseos Baila en contra de la pared que se siente el bellaqueo Óyeme Y aquí, pa' acá, no se me mueve Y de acá, pa' allá, ábrarse Baila en contra de la pared que se siente el bellaqueo Que se encienda, 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 que se encienda. Baile contra la pared y que se siente el bellaqueo. La sustancia que esta noche te activo. Pasamos el peaje y todo baja y positivo. Ella quiere que la ve ese cuarto bajo el ombligo. Pero nadie me asegura que solo ha estado conmigo. Sabemos lo que quieren, nos dicen los adivinos. Yo tengo el compás, todo el paso fino. Yo desde el combo que ronca de ser de los monfinos. Y yo loco por comerte con más salsa y par de vino. Y entonces, se pateca, si no te mueve te marega. Después te va conmigo y si no pilla pues lo niega. No hay forma de la ruta ni de lo que al puerto llega. Trabajo de oro blanco que las escamas te segan. El J.K. y el Maxi que en Yachty no es taxi. La gente viene perrego, guata más perro que el Asi. Tenga, yo tengo el ritmo pa' que le entretenga. Ute pide lo suyo, tenga, tenga. Que se sienta, baby, que se sienta. Cuando hablándote en la disco te revierta. Las botellas y el humo te tienen lenta. Tú me tientas, me calientas. Ay, mami, tec, 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 tec. Tocarte ahí na' más. Pero deja la changuería. El descontrol, baby. Te tiene haciendo satería. Ahora pégate, vamos contra la pared. Pa' los tiempos guachinangui, cuando, cuando es. Hagamos algo privado, sin precedentes. A donde estemos solos y no haya mucha gente. Que se encienda, que se encienda, que se encienda, que se encienda. Oye, yo quiero que todas las parejas que están en el medio de la disco. Baile, contra la pared y que se siente el mellagueo. Tra, 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 perreando. Tra, 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 perreando. Tra, 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 perreando. J. Kinney, el Maximal. Waldo King, el Troyano. Waldo King. Ajá. Óyeme. This is Young Lion. J. Kinney, Maximal. Ecuador. Ja, ja, ja. Puerto Rico. M. Citana. La unión perfecta. M. G. La nueva melodía. ¿Cómo ya? Edu, parte de la pose. J. Bull. M. N. X. Calentura. Ra. Siente la alegría, nuestra victoria es hoy. La vela está encendida, la fe es nuestro motor. Hoy ya quita el ritmo en cada corazón. Y al son de los tambores, se siente la emoción. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, compasión! ¡Vamos, Ecuador! Siente la emoción. ¡Vamos, Ecuador! Y al son de los tambores, somos tus hermanos y se puede... Baila este ritmo, pa' que te acuerdes de mí, te lo dice Amanda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya yo me voy, me voy, me voy pa' tierras lejanas, llorando voy, llevo herida el alma. Por ese querer, que me traicionó, por ese querer, que me traicionó, por ese querer, que me traicionó. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de todo. Mira qué bonita y bella, oye, es mi cumbia. Mira qué bonita y bella, oye, es mi cumbia. Ya yo me voy, me voy pa' tierras lejanas. Llorando voy, llevo herida el alma. Ya yo me voy, me voy pa' tierras lejanas. Llorando voy, llevo herida el alma. Por ese querer, que me traicionó, por ese querer, que me traicionó. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de todo. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de todo. No lo he vuelto a ver, sufriéndome de todo. Qué dolor profundo, el que siento yo. Para mí no hay mundo, todo se acabó. Para mí no hay mundo, todo se acabó. Qué dolor profundo, el que siento yo. Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas, es pa' todos. Un producto Carly Snacks. Acupuntura Coreana. Insomnio. Mareo. Centro de Salud Plaza República. En el Consejo Provincial de Pichincha. En el Sur, Clínica Villaflora. En el Norte, Clínica Carapungo. Medicina en bilionaria coreana, en Quito. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora. Cambio de aceite. Frenos, alineación, balanceo, vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo. E8. 269. Y pasaje Erdoiza León en Conocoto. En la programación Carly Snack. En el paseo Carly Snack. En la casa Carly Snack. Con los amigos Carly Snack. Todo el sabor de Ecuador con Carly Snack y presencia internacional. Nos traen en esta oportunidad a Bayron Caicedo. El duro, 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 duro. Y doña Sassi Narváez. Qué grato es estar junto a los artistas ecuatorianos. Pantalón chicle. Andal, may. Vaya, vaca, vaya, vaca. Se goza. Se baila. Cuando tú te pones el pantalón chicle. No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chicle. Y enseguidita están los mirones babiando por ti. ¡Coma, guaita! ¡Coma, guaita! Hasta los abuelitos que están con bastón. Rapidito se enderezan los viejos formosos. ¡A echar una mirada! ¡Qué lindo le queda el pantalón chicle. Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer. Pero tú te pones el pantalón chicle. Para darme celos con tus amigos frente a mí. Cada que estamos bravos, te pones el pantalón chicle. Celoso me pongo. Ahí sí. Los mirones como aguaita. Se ponen vicina. Los vendedores le ponen la llama. Los choferes escapan a equivocarse de curva los bandidos. Y los policías se tragan los pitos. Entero, entero. ¡Qué bonito, qué bonito! Cuando tú te pones el pantalón chicle. No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor. Pero tú te pones el pantalón chicle. Y enseguida están los girones variando por ti. A las plaquitas se les ve un chupete. A las gorditas, un chicle catabú. ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Bombochita, te ves! ¡Bombochita! ¡Qué lindo le queda el pantalón chicle. Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer. Pero tú te pones el pantalón chicle. Para darme cerros con tus amigos frente a mí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Para la bella mujer del pantalón chicle. ¡Así, calé, calé! ¡Bairu que se os dice! ¡Cierre la boca, compadre! A ver, con grito calapucha. ¡Vista al frente! ¡Cierre, boxe, hierre, boxe! ¡Cierre, boxe, hierre, boxe! ¡Cierre, boxe, hierre, boxe! ¡Diez sobre diez! Encantada de estar en el 10 sobre 10. Aquí puedes solicitar mis mejores y recientes éxitos. Soy Ceci Narváez. Ceci, 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 Ceci! ¡Cierre, boxe! A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque sé querer mi adentador Pero nadie sabe que vivo tomando porque sé querer mi adentador Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal ¡Cecina, boy! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una pedra y no sentir jamás Lo que no es sufriendo por creerse a ti Lo que no es sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una pedra y no sentir jamás Lo que no es sufriendo por creerse a ti Lo que no es sufriendo por amarte a ti ¡Arriba, sopada, 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 sopada! Oh, no, 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 no «ooo mi fructán» ¡Para olvidar a 피 ji, lang ¿eh? Coloc ja no es una pedra y no! Busco a mí, busco allá, mi mamá puede costar Hay que cargar para directa, dice el perro a las manos Hay que trabajar al mundo, ya no tengo que almorzar Hay que cargar para directa, dice el perro a las manos 10 sobre 10 Palos clásicos Palos guapas Palos traviesos Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas es pa' todos Un producto Carly Snacks Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio ciático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Ansiedad Transtornos menstruales Transtornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mareo Centro de salud Plaza República En el consejo provincial de Pichincha En el sur Clínica Villaflora En el norte Clínica Carapungo Medicina milenaria coreana En Quito Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto 10 sobre 10 El programa está para ustedes Recuerden Todos los días Estamos en Youtube Estamos en Face De 15 provincias En la abierta En Ecuador Y si usted tiene su video Pues en mí Lo comuniquen Una notita Para el 10 sobre 10 Luis Ernesto A través del Whatsapp El correo Y si es posible Un saludito Como nos lo han enviado Muchos artistas A través de su celular Acá nosotros lo editamos Me lo ponemos bien bonito Bueno Vamos con Constelación Vallenata Vámonos En esta oportunidad Con otro gran amigo Como es Cristian Deo En Zamora Chinchipe Llegamos otra vez DV Televisión En la ciudad de Loja En la provincia de Loja En la ciudad de Loja Trato de no recordarte Y olvidar los momentos Y olvidar los momentos Cuando te entregue mi amor La verdad esto es estresante Está siempre en mi mente Hasta cambié mi mente Hasta cambié mi celular Y por más que lo intento Y por más que lo intento No puedo olvidarla Dime por qué estoy muriendo Si no está Quiero escaparme Y me pierdo en este mar Porque la llevo en mi sueño Y por más que lo intento No puedo olvidarla No puedo olvidarla No sé si duerme Estoy despierto Pues no más que recordarla No sé mi Dios Qué es lo que siento Lo intento No puedo No quiero arrancarla Porque la llevo en mi sueño Y por más que lo intento No puedo olvidarla Dime por qué estoy muriendo Si no está Y quiero encontrarla Y quiero encontrarla Desde el primer sol Y la sombra se mata ¡Ay no! Dime Dios en qué fallar Dime mi Dios bendito ¿Cuál fue mi pecado? Porque si tanto daño Mi vida ha causado Hoy yo la sigo amando Porque la llevo en mi sueño Y por más que lo intento No puedo olvidarla Dime por qué estoy muriendo Si no está Quiero escaparme Y me pierdo en este mar Porque la llevo en mi sueño Y por más que lo intento No puedo olvidarla No puedo olvidarla Dime mi Dios qué es lo que siento Lo intento Lo puedo No quiero arrancarla Porque la llevo en mi sueño Y por más que lo intento No puedo olvidarla No puedo olvidarla Dime por qué estoy muriendo Si no está Quiero escaparme Y me pierdo en este mar Porque la llevo en mi sueño Porque la llevo en mi sueño Y mis pensamientos Dime Dios Dime por qué estoy muriendo Si no está Y quiero encontrarla ¿Dónde estás? Bien sobre diez Bien sobre diez Mírame Con la luz encendida Quéreme A plena luz del día Sé transparente Como el aire que respiras Mírame 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 Y quéreme Bésame Y amame Porque para quererte Tengo miles de colores Los de la primavera Los del invierno Los del verano Los del verano Los del otoño Así que mírame Y quéreme Mírame Bésame Y amame Mírame Porque para quererte Tengo miles de razones Mírame 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 Y quéreme Y quéreme Bésame Bésame Pá gr 2003 Para las guapas pa los traviesos Fernando Napoleón Pua pá los rudos Es pa' ti, es pa' mí, pa' fritas es pa' todos Menopausia, estrés, ansiedad, tic nervioso, depresión, insomnio, mareo Centro de Salud Plaza República, en el Consejo Provincial de Pichincha En el Sur, Clínica Villaflora, en el Norte, Clínica Carapungo Medicina en bilionaria coreana, en Quito Un producto Carly Snacks Atención amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico El GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en lubricadora Cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización Llantas, Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasajes Doisa León, en Conocoto Y cerramos el programa el día de hoy jueves El viernes tenemos música líquida Sábado recuerdos Domingo música nacional ecuatoriana Los martes tenemos invitados especiales Y los jueves pues el cartel urbano Este es su 10 sobre 10 Con la participación en esta oportunidad Dulce Veneno También tenemos a Cristian Silverio Mil felicidades amigos Que la pasen bien bonito Nuestro importante en el corazón Es agradecerle su amable sintonía Con este, el programa que ya cumple 35 años ¡Epa! ¡Epa! Esto es cumbia Con reggaeton Ahora Dulce Veneno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rica! Pa' que bailes Pa' que goces Ojito mentiroso No me miren así ¡No, no, no! Ojitos mentirosos No me miren Tu mirada tierna Me enloquece ¡Ja, ja, ja! Eso en tu mira Se parece Al radiante sol Que amanece Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos ¡Rica! Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos ¡Ja, ja! Yo me presento Gio Molina Ojito mentiroso Me enloquece Todo el día ¿Me motivas? Al pecado Tus ojitos Mami Me tienen enamorado Soy el cantante Que no te miente 24-7 Te tengo en mi mente Obsesionado De tus mentiras Soy Gio Molina Quien te está invitando ¡Epa! Ok Endúlzate Con mi veneno G-O Dulce veneno En G-O Pero tu mentira Es la noche ¿Qué noche? Oscuridad llena De reproches Ajá Ojitos mentirosos No me mire Ojitos mentirosos Con mi nada tierna Me enloquece Miente, miente En tus ojitos Mira, mira Tan bonito Malo arriba Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente, miente En tus ojitos Mira, mira Tan bonito Ese veneno Y mi corazón Se hace pedacitos Hermoso Y mi corazón Se hace pedrecito Esta es la nueva era Para que las dulces muevan sus cadenas Dulce de enero Ojito mentiroso no me miren así Ojito mentiroso no me miren así 10 o de 10 Solo quiero tu amor Cristian Silberio Hasta tu corazón Muchachita tienes tú Vienes a buscarme Pero no me engaño no Yo quiero casarte Yo no quiero casar Yo no quiero hogar Yo no quiero casar Que a mi no te soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Muchachita tienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casar, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casar, cambiante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero eso Y el resto no, puro amor Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Les dice adiós o diez sobre diez, las estrellas, los artistas Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó